Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Quiero sentirme Loco por poderte rezar Dime dónde estás, nena Dime a dónde vas, nena Porque siempre da sol una de calcinos de arena No lo dudes más, chica Déjate llevar, chica Que la música te invita Quiero verte aquí, nena Pegadita, mi nena Y tocar tu piel con sabor a mea Mente canela Déjame sentir, chica Lo mejor de ti, chica La emoción se multiplica Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Dime de qué vas, nena De qué lado estás, nena Que desperdiciar una noche así Es una pena Déjate besar, chica Que tu boca me incita Y la mía te necesita Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar